Este 25 de abril, autores y editores a nivel nacional podrán participar en la Feria Internacional del Libro en Bogotá número 32. Este año a la feria está de invitada especial una docente catedrática de Barranca Bermeja, Miladis Jaraba Vargas, que participará con su libro titulado Protagonistas de tu propia historia. Protagonistas de tu propia historia es un manual de vida que narra la experiencia de vida de un personaje muy importante, con destrezas, con un sinfín de historias de amor, de pasión, de mundos mágicos, pero también de imperfecciones y de batallas que afrontar. En el 2011 en la Universitaria de Investigación de Desarrollo UDI, en una reunión de docentes dije que iba a hacer un libro. Me tomó 2011 a 2019 escribirlo. La docente viajará a Bogotá este 25 de abril para exponer su libro, que habla cómo sobrellevar la vida, experiencias de vida e historias de amor, acción y mundos mágicos. La publicación ya se encuentra disponible en las librerías de Barranca Bermeja. Invitación a Bogotá, vaya a participar, el libro va a estar disponible en la Feria Internacional del Libro en Bogotá, en el stand de la Editorial Magisterio, número pabellón 3, stand 114, en Conferias. Invito a todos los televidentes de Enlace Televisión a comprar el libro Protagonista de tu propia historia, porque es un libro de autoayuda para que reflexiones sobre quién eres, explores tu interior y descubras tus dones, tus talentos, todo lo que te apasiona. Los barranqueños durante años se han caracterizado por resaltar su profesionalismo en cada rincón del país. De parte del equipo Enlace Noticias, felicitamos a la docente Miladis Garaba por su participación en la Feria Internacional.